1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pensaron en un mensaje, yo estoy Alguien lo leerá, que es lo que querrá decir Nunca voy a cambiar, seguiré así Como una pista de intermente Mafia Ushkaz Una enorme hija que cayó, sentiré Y en las manecillas en el 4 estará Esto a nadie debería hacer contacto Ya que todo el mundo estaría a deber Ah, me asustó muy mal Si un recuerdo yo quisiera desechar Ah, me deberás saber Solo un poco más Por favor, baila, baila, baila sin parar Calinca, malinga, solo sigue el ritmo Estoy confusa, ¿qué debo hacer? Dímelo a ver, no solo un poco más Fuerte y claro, 5, 2, 4 Reúdo que lo hagas, no te preocupes Siempre decimos, muestra de amar Solo baila así, te quiero pensar Esa es la melodía, escucharás Como un círculo del hombre vas a aplaudir No me importa lo que podía pasar Este mundo loco se comienza a destruir Luego atrás tenía nuestro grande bus Grande bus, nuestro grande bus Una aventura nos esperará Con un lobo andábamos Un sol, un sol Ah, preparado estoy para salir corriendo de este lugar Ah, con tus manos me atraparás Esta de un solo escucha Perfecto, ¿qué diré? Calinca, malinga, pellizca tu rostro Y si no te llegara a comer Muchas cosas que yo podremos hacer Tristos a doctor, lucha y es más Para demorar, están solo flores Tengo un poco espertura No quiero que me dejes sola aquí Los dos serianos de grande bus Grande bus, nuestro grande bus Una aventura nos esperará Con un lobo andábamos juntos, juntos La, la, canta tu pelo La, la, canta esta canción La, la, hasta acabar Como una pista diferente más flasca Ven, 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 baila, baila Baila sin parar Calinca, malinga, solo sigue el ritmo Estoy confusa, ¿qué debo hacer? Dime la verdad, chale un poco más Fuerte y claro que en todas cuatro Reúna, que el olor ya no te preocupes Si nos seguimos, no está de más Cuando el mundo ya se cante de bailar Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video